Suscríbete porque ya casi llegamos a la meta para soltar la quinta parte del iceberg del fútbol mexicano. Tenían en sus pies hacer historia, algo que se le había reprochado por mucho tiempo, la falta de títulos internacionales. El destino incluso así lo dictaminaba. Con la salida del equipo neozelandés, Tigres no se medía en la segunda etapa al campeón de Europa, como acomodándose el camino, en sus espaldas iban cargando la polémica orquestada por los argentinos. Hoy, independientemente del resultado de la final, ya hicieron historia, pero porque muchos esperaban lo contrario. Bienvenidos a la reflexión voceriana. Luces, micrófonos, que comience el salseo. No hace mucho tiempo habíamos dedicado una reflexión a los felinos de San Nicolás de los Garza, luego del zafarrancho que armaron por perder en un torneo amistoso frente a Cruz Azul. Digan lo que digan, nadie puede negar que Tigres es uno de los equipos más importantes de la actualidad en la Liga MX, protagonistas por más de una década. Y es que a pesar de tener a una de las aficiones más fieles del país, conseguir el éxito a nivel local en los últimos años y ser una de las nóminas más poderosas del continente, los fanáticos del fútbol mexicano consideraban que los regios aún están muy lejos de alcanzar la etiqueta de equipo grande. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta animadversión hacia el equipo felino de parte de los demás? ¿Es un tema regional? ¿Simple envidia? ¿O tal vez, solo tal vez, las diferentes muestras de mala actitud de parte de algunos jugadores y hasta de su técnico? ¿Y ustedes por qué no le parten su madre? ¿Son tigres o qué carajo? ¡Nosotros estamos bajudos! ¡Los cabrones que así que vienen en contra de nosotros, parten de su puta madre! Actitudes como la mostrada en la final contra Chivas, le han hecho acreedor de mote de equipo chico. Te ponen la medalla del segundo lugar, felicitas al campeón y aceptas... Mira, 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 mira esto. La falta de empatía mostrada hacia sus compañeros de profesión. ¿Hablar con los capitanes? ¿Sí? ¿Es gol? ¿Es gol? ¿Es gol? Todo este contexto no es con el afán de atacar al club. Es solo un contexto de las manchas que tiene el Tigre, que sin duda, no demeritan los títulos que se han ganado en los últimos años. Le arruinaron el centenario en América y le arrebataron un título a Pumas. ¡Gol! ¡Y loco! ¡Tigres! ¡Campeón del fútbol mexicano! Y poniendo en la balanza todo aquello que da como resultado una negativa a tenerlos en la mesa de los grandes. Sin embargo, hubo un momento en que ellos solos pudieron haberse obtenido el lugar por ellos mismos. Y esa fue la final de la Libertadores. ¡River! ¡Al centro cerrado! ¡Gol! ¡Faltaba otro! ¡Gol! Tigres equipo chico resonó de nuevo. No importó la hazaña de llegar a la final. La forma de perder se llevaría a los titulares. Sabíamos del escenario que nos esperaba. Ahí las dos horas antes ya estaba hasta el chongo en el estadio. Todo el momento ¡pam! ¡Pam! Hasta teníamos que gritar. El Tuca tenía que gritar para dar las indicaciones. De nuevo llovieron las críticas para con el técnico. El experimentado Ferretti ha demostrado una y mil veces que los torneos internacionales no le interesan. Cuando existían las Interligas, en la misma Libertadores y cualquier torneo de esa índole, era momento de Tuca para experimentar o llamar a jóvenes. Tema que en el brasileño se ve muy poco. En el 2012 Tigres era el campeón vigente de la Liga. Pero el Tuca echó por la borda la oportunidad donde su equipo, placado de suplentes, cayó en la fase de repechaje ante la Unión Española. Otra oportunidad para Tigres llegaba en el torneo de CONCACAF Liga de Campeones. Los felinos se eliminaron a la Alianza, al New York City, al Olimpia y se medían en la final al AFC de Carlitos Vela. Aquí comenzaría el rompimiento mayor con la demás afición, pues muchos decidieron apoyar al equipo de la MLS. Muchos por subirse al tren del MAME, otros por convicción real y otros más pues por ser rayados. Nadie entiende que gastando más de 80 millones de dólares en su equipo, no sean capaces de ganar un título en una de las áreas más pobres del mundo futbolístico. La oportunidad de Carlos Vela para humillar al fútbol mexicano. El día llegó, Tigres por fin ganaba un título internacional, dejando atrás a los fantasmas, pero cargando con ese rencor hacia aquellos que no los apoyaron. Esto lo soltarían más adelante. Confianza, le puede pegar, no tuvo espacio, ¡el dispara, gol! El Mundial de Clubes, un torneo que se disputa en Qatar, país con las fronteras cerradas y que provocó otro momento más de los de la Sultana para el Internet. Con un recibimiento orquestado por la embajadora, muchos se mofaron de que la mayoría de los que lo recibieron no eran aficionados de Tigres. De ahí nacerían las controversiales palabras de Guido Pizarro. No, no, sincera, en mi manera de ver, nosotros representamos a nuestra gente, que es la que nos apoya diariamente y en todos los estadios. Y seguramente representamos una región, un continente que hemos tenido la chance de ganar una conga champion, pero no corremos con la responsabilidad de representar a un país. Seguidas por las declaraciones desafortunadas y hasta corrientes del arquero argentino Nahuel Guzmán. Este es un Mundial de Clubes, donde nos vamos a representar solamente a Tigres y no vamos a representar a nadie más que quiera colgarse de nuestras tetas. El tema de representar a México generó confusión entre los felinos y aficionados en general, pero vale la pena aclarar que viajan al Mundial porque juegan en una federación nacional, no en una particular donde solo están los regios. Además, representan a la CONCACAF, pues asisten como campeones de la confederación. Representar es ser una imagen o símbolo de algo, esa etiqueta no la entendieron los jugadores. Esa etiqueta que pudieron aprovechar, ser más inteligentes que aquellos detractores e invitar a sumar. Si ellos, en lugar de cerrarse, se hubieran abierto e invitado a ser parte de la familia Tigres, otra cosa sería. CEMEX, empresa de cementos que es básicamente la dueña de Tigres, envió un mensaje a los jugadores Guido Pizarro y Nahuel Guzmán, obligándolos a tomarse una foto con la bandera. Pero este último lo hizo con el puño levantado, en símbolo de resistencia. En la cuenta oficial de la cementera que controla los destinos de Tigres, dice, los Tigres de México, a lo que Nahuel Guzmán, que secundó las declaraciones de Guido Pizarro, que ya lo escuchó, dice, lo que usted ordena en el jefe. Estamos en cierta manera representando a todo México, por eso nos gustaría, todos aquellos que no sean aficionados a Tigres, pues le echen la buena vibra. Los dirigidos por Ricardo Ferretti. Primero se midieron a Lucian Hyundai, un club que tuvo muchas dificultades previo al juego. Perdieron a su goleador Junior Negrao, porque no renovó, aunado a que no pudieron entrenar con plantel completo en Corea del Sur y estaban estrenando técnico. El cuadro Oriazul prácticamente enfrentó un equipo recién armado y cumplió con la tarea al vencer los 2 a 1, resultado que los llevó a semifinales. Ahora contra el Palmeiras, representante de Conmebol y que llegaba con 3 días de entrenamiento al Qatar, ya que ganaron la Copa Libertadores. Que el equipo brasileño tiene esto, tiene el otro, o sea, no es ninguna novedad, pero también estoy muy confiado en lo que tenemos nosotros. Ni América, ni Chivas, ni Pumas, ni Cruz Azul tenían en su historial esa hazaña. El destino estaba escrito. La realidad es que Tigres fue superior. Se les vio jugar con hambre, como si fueran los rayados los que estaban enfrente. Aquellos fantasmas de torneos internacionales ya no estaban con ellos. Aquella bochornosa final de Libertadores está en el olvido. Tigres comenzó muy agresivo, poniendo en las cuerdas al cuadro brasileño. La resistencia del Palmeiras terminó apenas a los 7 minutos del segundo lapso. Un pase filtrado hacia Carlos González culminó con la señalización de la pena máxima, tras una falta demasiado infantil, de Luan García. Los Tigres rugieron, sabían que no podían estar más cerca de hacer historia, y al terminar el partido, estaban consiguiendo el pase a la final. Sin importar lo que pase en esta, los felinos, como se los había comentado en la cruda de la semana pasada, sin importar qué equipo sigas. Cuando un club mexicano está luchando en un torneo internacional, apóyalo. Porque quieras o no, está representando un fútbol del cual, tu equipo también es parte. Y puedes seguir el mame de equipo chico, así como el de Cruz Azul Salado, América Ratero, Pumas Gedion 2, etc, etc. Pero al final, sabes que ese equipo chico, aunque no le gusta a Nahuel, está representando la Liga MX, el fútbol de nuestro país. Esperamos podamos decir, que Tigres es el primer equipo mexicano campeón de Mundial de Clubes en la siguiente reflexión. Dímelo que opinas, déjale que abajito me aporta muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la fanpage oficial en Facebook y únete a la sexta voceriana donde lleven momazos. Comparte este video, y si no estás suscrito, recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.